Ya hay una protección de excedentes en los Estados Unidos. Y dos, yo voy a hacer una reflexión con relación a ese tema, porque los problemas son entre los gobiernos, no entre los pueblos, ni entre los empresarios. Ya han mis 10 años de experiencia en la Comisión Segunda y de ser peretino por el mundo viajando en muchas ocasiones y a rumbo declarados de libre comercio y de acuerdos comerciales, yo he llegado a la conclusión, que el libre comercio entre los pueblos no debería ser independiente por los gobiernos. Y las fronteras no deberían existir entre los pueblos, así existan entre los gobiernos.